y dinámicas dinámicas y todo bienvenidos sean chicos rápidamente segundo match tenemos a Kate Addy contra Kate Watter otro de los clásicos aquí la sorpresa del control maestro que tiene Watter de la Riva Bay creo que va a ser algo que vamos a ver mucho en esta partida excelente crossdash y Addy pues es uno de los mejores jugadores de la zona norte un rankeado número 2 en la lista de la lista de la total Watter también por ahí anda, a lo mejor en qué lugar anda creo que en el top 10 si mal no recuerdo pero ahí anda Watter también un saludo a Panchalín 42 hermano gracias por estar con nosotros vemos ligera ventaja por parte de Addy ya tiene límite cargado y volviendo al stage pero devolviendo a los suelos con un downer Watter haciendo conversiones casi esperando a Addy excelente estábamos diciendo eso Moby lo que te decía pero me tocó verlo en el entrenamiento en el calentamiento Watter llegó desde muy muy temprano estaba aquí como desde las 11 de la mañana vaya o sea que venía con intenciones de llegar lejos Leo Killing Passard sí creo que es de lo mejor que vamos a mandar al nacional en facto esperemos de contar con la presencia y tratando de Watter intentó leer por ahí a lo mejor algún rol o algo así pero no pudo Addy vio otra vez de esto y tenemos un choque de golpes choque de proyectiles Dylan pregunta a hacer que si juegan con followers en tu stream así es este nosotros jugamos con followers en el stream 80% del día casi siempre son demostraciones pero nos gusta por placer a nuestros seguidores excelente volvemos a la partida vemos hasta ahora a Watter que cuida bien su porcentaje ya que está una vida bajo tenemos ahí casi un 25% 37% vamos a Addy también lo que yo quiero ir a pisar que infiado en el nuevo Killing Passard fue suficiente mirando a Watter increíble creo que son errores puntuales en Watter este quiere quiere castigar a Cloud con la neutral y eso lo ayuda a que este conecte un dash attack y Addy lo deja fuera del stage lo que le hace sencillo yo digo que la mejor manera de que Watter puede castigar a Cloud es con los que neutrales necesitas pasear mejor si rápidamente segundo match Paddlefield Cape Watter contra Cape Addy Watter perdón Luigi contra Cloud muchas gracias por dar follow amigo te agradezco demasiado Killing Cube rápidamente 19% contra 5% Mosby en esta situación las plataformas creo que beneficiarían más a Cloud que a Watter vemos aquí rápidamente no Addy llevando la ventaja con 78% contra el 26% los límites están hechos para romperse dice Cloud con el límite cargado está esperando una oportunidad que tenga para ir para ir y golpear y destruir el primer stock de Watter por ahora solamente se dedica cuidado Neoclim Hazard ahí ah de juegos neutrales totalmente totalmente interceptado con un upman como dices Watter tiene que ir por McHairs no por neutrals ¿ves? si es claro es claro totalmente Watter tiene que ponerse vivo sacar esa casta que estábamos usando al principio de los del match y de la última vez que jugó aquí con ese yao excelente partida eh excelente partida te lo recomendamos chicos va a estar en nuestro highlight eso se lo recomendamos rápidamente tenemos a Watter intentando quitar el control del stage y Shakae buen día ahí así es que otras cosas streameamos por ahora estamos streameando nada más que viene siendo Smash Bros. de Wii U y alguna que otra canción uuuh será suficiente Watter confirmó un saldo excelente lo importante es guardar todos tus recursos para regresar a la orilla hasta el final eh así es se streamea también Splatoon de vez en cuando con parte de este canal excelente le quitó le quitó el límite Mosby le quitó el límite Mosby le quitó el límite Mosby excelente termina la vida de K mira ahí va Watter como a nada oh dios mío que clase de hitbox ahí eh el jesús de los números random está a favor de Watter esta ocasión Watter jugando mucho mejor esa última vida ya saben que es lo último eh mira hasta Tami ahí al pesco no a las costillas el jucaso como si fuese excelente miren sin miedo de Adi ¿podrá hacer esto? y de esta forma ya se coloca aún arriba Watter cuidado cuidado peligro para Watter peligro ah Neof Leighton se lo lleva se puso en una situación muy comprometedora este Watter y pues